El Colegio de Niños Especiales Ahora nos vamos a hacer unas preguntas ¿Qué significa la educación para niños especiales? Bueno, acá en nuestro colegio a nuestros niños se les enseña su autonomía personal A valerse a ir por sí solos, a independizarse, a una inclusión en el hogar Ya ¿Cómo hace para tener paciencia con los niños? Bueno, las docentes acá que trabajan son personas especializadas Tienen estudiado la carrera para la educación especial Son ellas las que se encargan a la educación de los niños Y ellas, te digo, son especialistas Especialistas en lo que es educación especial ¿Qué beneficios tiene la educación especial con niñas de capacidad? ¿Qué beneficios? Como te dije, les ayuda a integrarse, les ayuda a integrarse en su hogar Les ayuda a ser más independientes Les prepara a ellos para una mejor calidad de vida Gracias Gracias Gracias